Hoy en el Anonymous 503, Ronald Omaña presenta su partido político, Julia Evelyn se siente en la casa de Jake, Nayib Bukele sigue líder en las encuestas, Focos y el restaurante de la familia Bukele, es su imagen el canal más paludo del Salvador Anonymous, 5003, que comience el juego. No sea grosero señor, son pasmados, y mirándote a los ojos, habrá se visto gente más tonta, inteligencia artificial, respeto respetuoso, apretarnos el cincho, cosas grandes por favor, ¿tú? Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Si en este día haremos el resumen super peludo de la semana, así que señores, sin tantas, vamos a dar de mole con todo. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Muy bien, en primer lugar, Ronald Omaña ha anunciado la creación de un nuevo partido llamado el nuevo partido, el nuevo libertad, o no me acuerdo cómo es que se llama, pero si señores, ellos ya tienen lista la bandera, así muy creativa, muy llamativa, que nos cause inspiración. O sea, ellos abrieron el powerpoint, entraron a Google, y empezaron a buscar un montón de imágenes, un fondo verde y un sol. Sí señores, muy creativos, eso nos va a dar inspiración para un nuevo amanecer, creo que así se llama ese partido. ¿Qué? ¿Cómo se va a configurar esto? Bueno, no sé, pero lo típico y lo clásico es hacer un partido político de oposición. Y quiero decirle a nuestro amigo que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Ya lo estamos construyendo, y esta es la bandera. Un sol naciente en una bandera, en un fondo verde. Se llama cambio total. O sea, un nuevo amanecer con esperanza, ¿verdad? Y el nombre del norte, cambio total. Ajá, Raúl. O quiénes, qué personas naturales y personas jurídicas están trabajando en la creación de ese movimiento que puede tornarte en un nuevo partido político. Sí. ¡Oh, aleluya! Nuestros problemas se solucionaron. Pero sí señores, en ese partido solo gente jóvenes, apuestas y con larga vida de aquí a 200 años, estarán conformando ese nuevo partido político. O sea, hablemos sobre los líderes que van a llevar a ese partido a las grandes ligas, tales como la Julia Evelyn, Fu, 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 Fortín Magaña, Marvin Aguilar y Ronald Omaña, entre otros. Sí señores, y según el pasmado de Ronald Omaña, a Nayib Bukele le va a dar envidia ver a ese nuevo partido político. Dejen en los comentarios señores, qué es lo que piensan. Bueno, mire Raúl, aquí tenemos a José Miguel Fortín Magaña, tenemos a Julia Evelyn Martínez, tenemos a Marvin Aguilar Umaña, tenemos a Alex Canjura, tenemos a Freddy Amaya, tenemos a Ronald Umaña, que yo lo conozco, doy fe de que es un buen tipo. ¿Verdad? Entonces, mañana o el sábado, a más tardar, hablo con Rubén Zamora, ya lo tenemos platicado, nos vamos a sentar con la típica taza de café para hablar de esto. Lo más seguro es que vamos a tener allí a Rubén Zamora. Tenemos a Gloria Cabrera, la beba, no sé si la ha visto usted, Raúl, un día la tuvimos con Miguel Fortín Magaña en un programa de Diálogo Sin Censura, y esta semana la tuvimos en TV1, una jovencita muy inteligente, intelectual, bonita y valiente. Oye, esa muchacha tiene todas las características y con José Miguel estamos dispuestos a impulsarla, ¿verdad? Porque hay que ir formando jóvenes en esto. Entonces, esta puede ser la alternativa, ¿verdad? Un partido fuerte de oposición con una cúpula envidiable, Raúl. Nadie ha tenido una cúpula tan poderosa como la que estamos presentando nosotros. ¡Qué chistoso bobolito! Y según Ronald Maña, las personas participan en las encuestas y votan por Nayib Bukele, pero lo hacen con miedo. Las personas le tienen miedo a esta dictadura que se vive en El Salvador. Pero bueno, como sabemos, en los últimos días han soltado bastantes encuestas, y en todas ponen a Nayib Bukele como uno de los mejores presidentes que ha tenido El Salvador. Pero de eso hablaremos más adelante. Pero según Ronald Maña, todos esos votos son falsos. Las personas tienen miedo en el país. Entonces, cuando la gente responde, responde así, ¿verdad? Más o menos porque le da temor las encuestas. Entonces, cuando la gente responde, responde así, ¿verdad? Más o menos porque le da temor las encuestas. Y la Cacatúa Martínez ha salido a decir de que ella se ha reunido con los sindicatos de salud y de educación para convencerlos que deben salir a darse en el hocico para recuperar el país o paralizar sus servicios para generar presión a el gobierno. Pero a ella la han dejado en visto. Sí, señores, como si eso ha funcionado en el pasado. ¿Por qué no me vayan a decirte que eso apenas va a ocurrir en El Salvador? En donde los de salud y los de educación paralizan sus servicios. Porque eso lo han hecho desde siempre. Entonces, con estas personas, yo, bueno, durante todas las semanas, sí, de veras, me he estado reuniendo con muchas personas de los sindicalistas, gente que quiere conocer más sobre el presupuesto, sobre cómo hacer la resistencia y cómo reactivar el movimiento social. Hasta me duele la garganta de tanto hablar sobre ese tema. Pero creo que estas personas, por más que se les diga y se les diga y se les diga, mientras no se mantenga esa actitud de conformidad, nunca va a llegar la esperanza de que podemos cambiar. Yo creo que esa es la gran brecha. Larisa ha preocupado tanto por mí. Y por si fuera poco, según esa señora, las encuestas son la casa de Jake. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Ayúdenme, por favor, porque yo no le hago lógica lo que dice esa señora. Porque, ¿qué tiene que ver unas encuestas con un programa? O sea, sé que tal vez esa señora lo ha de haber dicho por llamar la atención, por decir cualquier babosada y hacer un video viral. Para mí, esa señora lo dijo para causar eso. Pero fíjate que yo quería preguntarte, Julia Evelyn, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender esa calificación a los problemas económicos que ustedes nos vienen aquí a exponer problemas económicos que son parte de la realidad de la gente? Inclusive, cuando se pone bastante dramática la situación, que hay personas en este país que no pueden comer tres tiempos. Cuando estamos frente a eso, pero mira, con la falta de empleo. ¿Qué es esto, Julia Evelyn? No, yo esto me cuesta, me cuesta entender. Ahí está, el 843, sí. Pero, ¿cómo relacionar que siete de cada diez personas que responden a esa encuesta consideran que el principal problema que están enfrentando es el problema económico, es el problema de la subsistencia? No, no es culpa de Bukele ni del gobierno. Ahí está la razón. Es esa... En la casa de Jake. En la casa de Jake. Por favor, dígale que no mames, ¿no? Y como acabamos de ver, Nayib Bukele tiene el 8.43 de nota por parte del apoyo del pueblo salvadoreño. Una nota bastante alta todavía. Y los gorgojos pueden poner muchas excusas. Y muchas de ellas son ridículas. Tales como lo que sale a decir el pascado de Ronald Humaña, de que han encuestado a esas personas y que tienen miedo. Y no usan la lógica como otros que han salido a decir de que tienen nota alta. Porque, obvio, aquí en El Salvador, ¿cuáles otros líderes tenemos? ¿Acaso nosotros vemos mejor como mejor opción a Ronald Humaña? Política. La primera evaluación que hicimos es la nota del presidente. Obtiene 8.43. Una nota alta. Si comparamos todas las evaluaciones que hemos hecho, que son 11, del 2020 para acá, ustedes pueden ver que hay una tendencia estadística. Es decir, el presidente se mantiene en un rango de 8, ¿verdad? 8.3, 8.4, 8.8, pero ahí está en ese rango. No sube a 9, no baja a 7. Por lo tanto, es un dato ya confirmado por más de 11 encuestas, por más de 10.000 entrevistas. ¡Ay, cabrón! Y a las personas también le preguntaron cómo va la situación económica y la situación por la que va el país. Y muchos han dicho de que tienen fe de que este gobierno cambie la situación. Otros que no se sienten tan seguros y otros que han salido a decir de que la situación en El Salvador ha empeorado. Y no sé en qué aspecto. En el aspecto económico tampoco digamos de que estamos bien jodidos. Simple y sencillamente como que no estamos despegando tanto. Pero bueno, como les digo, hay que tener fe de que tal vez en este año o en el otro año la situación en realidad cambie. Sin embargo, hay un 36% que dice que el rumbo es regular y un 7.9% cree que llevamos un mal rumbo. Esta es una pregunta también bastante amplia, sin especificar ámbitos. En comparación al año pasado, ¿su situación ha mejorado? ¿Está igual o ha empeorado? 39% de los sanadoreños dicen que han mejorado. Aquí puede ser económico, seguridad, salud. 42% dice que está igual y 18% dice que ha empeorado. ¿No les parece eso curioso? Y en el tema de los diputados han sacado la nota del 6.99. Y la bancada hacían el 7.12 a pesar de todas las cosas que les han pasado en estos últimos días. O mejor dicho, en este año. Y quiero que dejen en los comentarios qué piensan al respecto. Porque aquí muchos pueden discrepar y muchos van a decir de que esta nota es falsa. Por lo que les acabo de mencionar hace un momento. Han soltado las listas de las planillas, las contrataciones de ellos. Lo que les hizo la Claudia Ortiz. Entre muchas cosas que a nosotros nos ha dejado bastante disgustados. Naturalmente se hizo la misma pregunta a los encuestados sobre qué nota le pondría a los diputados de la Asamblea Legislativa. Y ahí la nota es 6.99. Baja un poquito también en relación. Sin embargo, todavía sigue. Para hacer la Asamblea que siempre ha tenido notas de 3 y 4. Es una nota bastante alta. Está, digamos, cubierta por el espectro del presidente, creo yo también. Sí, la mayoría de diputados pertenecen a Nuevas Ideas. Y la siguiente lámina es justamente una evaluación de la bancada Cian. Exactamente. ¿Qué nota le pondría a los diputados de la bancada Cian? 7.12. Y es curioso cuando uno compara las dos notas, ¿verdad? Cómo sube de 6.99. ¿No te parece eso curioso? Y hasta los de la oposición les están restregando en la cara que a pesar de todas las críticas que les están lanzando a Nayib Bukele, todavía sigue manteniendo un alto nivel de aceptación. Porque como sabemos han soltado investigaciones, los de Fakton, que los de El Faro y hasta los de Focos. Pero bueno, sobre eso hablaremos más adelante. Y es que le han tirado con un montón de cosas ridículas y no están logrando absolutamente nada. Y dice, el presidente de las últimas encuestas sigue manteniéndose con una evaluación de 8 de 8. Por ello, ¿sigue siendo el mejor evaluado a pesar de todos los, dice, boicot políticos que la oposición le generó? Gracias Ernesto, buenos días. Gracias Ernesto, buenos días. Y esto que van a escuchar a continuación va a sonar algo ridículo y contradictorio, dependiendo el criterio de cada persona. Y es que según Romeo Auerbach, a las personas les puede estar yendo mal en la vida económica aquí en el país. Pero dicen de que la situación está bien en El Salvador. O sea, como les digo, es muy contradictorio porque como pueden decir de que la situación está bien en el país cuando ellos están pasando por una difícil situación. Y yo entiendo de que no en todo tiene la culpa el gobierno, sino que nosotros somos responsables. Porque digamos de que yo estoy reclamando de que mi situación económica está malo. Y en los fines de semana, bien que ando comprando un montón de cervezas. No, a eso voy, pero literalmente la gente no dice no estoy bien, sino que dice el 8%, el 8% dice este rumbo va mal. Pero cuando le preguntan cómo está tu economía, el 20% dice estoy mal y muy mal. Entonces, ¿qué relación hay entre el 2? Entonces, hay que hacer una interpretación de cómo la gente está viendo esta... No, 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 adelante, 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 adelante. Son dos preguntas diferentes, Vladimir. Alguien puede decir que su situación está mal, pero pensar que el rumbo del país va bien, eso es fácil de entender. Aunque su situación esté mal, le están preguntando cómo crees que va la situación del país, el rumbo. Bien, y tu economía cómo está. La mía mal. What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Y como sabemos, los de Foco soltaron una investigación bien investigada en donde dijeron de que el hermano de Nayib Bukele compró una propiedad en 1.3 millones o 13 millones, no me acuerdo muy bien. Y es que, según ellos están destruyendo el no sé qué, o sea, vamos a ser punto claro, porque esos mages van a criticar todo, absolutamente todo, de que están destruyendo un legado. Pero aquí hay un detalle de dónde salió ese dinero y por qué razón hicieron un restaurante tan caro, algo que el pueblo salvadoreño no se puede costear. Ahí está el punto específico. En el nuevo centro histórico donde el gobierno de Nayib Bukele ha concedido exenciones fiscales a inversionistas, la agencia, una empresa fundada y dirigida por sus hermanos Karim y Youssef, compró un edificio de 1.3 millones el 15 de julio de 2023. Este inmueble es parte de las 34 nuevas propiedades que el clan Bukele adquirió durante el quinquenio legítimo de Nayib y es el segundo con mayor valor detrás de uno de los terrenos de su finca de café, Hacienda Dorada. Un restaurante de lujo que se vende como el nuevo hogar de las mejores carnes en el corazón histórico de San Salvador. ¡Uy, mucho dinero! Y por si fuera poco, como vieron de que a la gente le llamó la atención el video o la investigación que ellos pusieron, pero no por la investigación en sí, sino porque el mismísimo Nayib Bukele reaccionó ante eso, pues ahora se fueron para las fincas de Nayib Bukele diciendo de que era propiedad de los regalados y que eran propiedad de muchas personas importantes del país, pero bueno, yo creo que no mencionaron a Alfredo Cristiani, porque muchos de los de la oposición están diciendo de que Nayib Bukele le robó a Cristiani los terrenos que ellos se habían robado. Todo esto que ven aquí, todo lo que toca a luz, es de mi presi, Nayib Bukele, quien en 2023 se hizo de 361 hectáreas de cafetales, terrenos libres de vendedores en la Costa del Sol, y hasta dos terrenos con vista privilegiada en el lago de Coatepec. Los nuevos terrenos adquiridos fueron propiedad de históricas familias terratenientes, como los regalados y los giltinoco, así lo cuenta una investigación de focos y redacción regional. Y ya sé que muchos dirán, pero mi presi ya era millonario, sí, pero ¿qué tanto? A llorar con tu mamá. Y Ernesto Castro reaccionó ante esa investigación y salió a decir de que el que las hace se las imagina, o sea, les diré una cosa, los periodistas quieren hacer ver que Nayib Bukele se está robando esas propiedades o las está expropiando, así como lo hacen en ciertos países democráticos, pero no nos vayamos tan lejos, eso era algo que ocurría en el pasado en este país, no pedían permiso y no daban absolutamente nada de dinero a esas propiedades, simple y sencillamente se las hueviaban. Sí, es que lo que pasa es que el que las hace se las imagina, y entonces todos los que están hablando sobre eso son los que estuvieron acostumbrados a hacer esas cosas, a robar, a dejar el país, así como lo dejaron y como lo entregaron en el 2019. Y ellos siguen insistiendo, ellos tienen una agenda clara, hagas como hagas las cosas, digas como digas las cosas, de verdad, lo hagas de la forma en que lo hagas, ellos siempre tienen una agenda, que van a estar claros y van a seguir, van a continuar en esa agenda. Pero la verdad que la respuesta a tu pregunta es como lo iniciaba, que el que la hace se las imagina. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Y en otro tema, los gorgojos cerotes compartieron esta fracción de la casa de Jay, en donde la Eliana, no sé qué, otra vez estaba hablando sobre el gobierno, y el escalafón y empezó a criticarlo, estaba en todo su derecho, pues en ese programa dijeron de que ellos no tenían que hablar sobre eso, y muchos de esos pasados salieron a decir, ya vieron de que no hay libre expresión en El Salvador, no señores, simple y sencillamente, como hay personas viendo ese programa que apoyan al gobierno, si escuchan eso, van a salir y obviamente ya no van a tener dinero. Ahí está la explicación. Aquí está, mira, anda, anda, no, 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 tírate algo así, algo injusto que esté pasando en El Salvador y todo el mundo lo vea saber. Lo del escalafón, maje, esa mierda, la verdad es que antes, antes de venir al programa, yo le dije a mi novio, ey, mira, fíjate que sería bueno hacer un video de hablando de lo que está pasando, de lo que está pasando con lo del escalafón. Eso no dicen, vaya. Eso no, ah, pues bueno, entonces ya no tengo ni mierda de qué hablar. ¿Cuál es el miedo de hablar de un tema que está pasando? Porque yo soy igual, a mí me vale verga. Pero es que, man, fíjate que lo que pasa aquí en El Salvador es que hay bastante... ¿Cuál es el miedo? Más, más, sí. Vaya, pues no, dice. Para mí que chingan a su madre, a sus hijos de su puta. Y el maje de Francisco Lira salió a chillar porque se va a invertir más dinero en la seguridad de El Salvador, diciendo que es dinero tirado a la basura y que ya no se debería invertir ni un centavo porque no se supone de que El Salvador es el país más seguro, pero no sabe por qué razón estamos con más seguridad. Y salió a decir de que El Salvador no está en conflicto con ningún país. Entonces, ¿por qué razón se sigue equipando más a los soldados? ¿Por qué tienen que aumentar el presupuesto a defensa? ¿No estamos en guerra con otro país? ¿Será que lo están equipando para poder, en algún momento, reprimir al pueblo salvadoreño? Es una pregunta que yo me hago y que me gustaría que se lo hicieran el pueblo salvadoreño que lo está escuchando. Pero sí, señores, en Chile la situación de seguridad no está tan bien que digamos. Y esta señora pidió a Nayib Bukele por dos meses para solucionar ese problema. Sí, señores, menos mal que no se tiene que seguir invirtiendo en la seguridad porque no hay gente loca en las calles, ¿verdad? Y otra cosa, recordemos de que una chilena, la expresidenta de ese país, salió a decir de que pobrecito a los bandilleros, de que así no se soluciona el problema de inseguridad. Yo no tengo partido político, te lo digo claramente. Para mí el basurero tiene el mismo valor que tengo yo, que tiene un médico, que tiene un doctor, cualquiera, un ingeniero. Pero se lo digo honestamente, el único respeto que había era la pena de muerte. Y yo lo único que quisiera que en este país llegara a Bukele por dos meses, dos meses nomás. Y le aseguro que Chile vuelve a ser el Chile que teníamos, porque ahora no es Chile. Esta es una colonia de Venezuela, es una colonia de maldad, de inmundicia. Y sigue entrando, 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 siempre paso por los fronterizos y no hacen nada. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y Raúl Beltrán salía a contar de que un personaje de cierto partido político, cuando él era diputado, le pedía que le entregara el dinero que le depositaban a él como diputado. O sea, si él ganaba, digamos, unos 1.800 dólares, él tenía que entregar todo ese dinero a esa persona que él no mencionó. No tenía que haber mencionado el nombre de esa persona y que solamente le entregaban 500 dólares. Sí, señores, ¿dónde habré escuchado esa historia antes? Conocí casos de un diputado, por ejemplo, amigo de la libertad, no digo el partido. Diepago, ¿verdad? Es el diepago, pero en la contratación, vaya, mira, me das la tarjeta y el ping, ¿verdad? O sea, tenés tanto, pero lo que te va a tocar es tanto. Juro que dijo la verdad. Es decir, esas cosas... ¿Cuando tú fuiste diputado? Sí, señor. Sí, señor. ¿De tu partido? De mi partido, no. No, yo lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho, mire, fulano... No, yo no, no, en ese sentido no tengo ninguna... Era de otro partido, ¿verdad? Y el diepago, ya cuando yo le voy a sacar el pistillo, entonces vaya Romero, aquí tiene esos 500 pesitos. Pero usted lo firma por 1.500. ¡Qué vergüenza! Y Raúl Beltrán confesó de que a él en ningún momento lo ha mandado a censurar a nadie en su programa de crítica política. Sí, señores, y es que a nadie le han hecho eso en ningún programa. En El Salvador hay bastantes canales donde tienen sus programas de crítica, que los de TCS, que los del 21, que los del Canal 33. Bueno, ese ya no existe. Pero bueno, según los de la oposición, Nayib Bukele, aquí hay dictadura y no hay libre expresión, ¿verdad? Yo lo veo a estas personas diciendo que no se puede hablar en El Salvador libremente haciéndolo en los medios. Inclusive, Raúl tiene un programa y yo veo que... Yo no creo que ahí estén censurados tus invitados. Llegan y hablan lo que quieran hablar y ese programa no está censurado ni siquiera por... Ni por ti, que sos el que sos el del programa. Conductor. Ni por el gobierno que diga que no salga esa... Yo creo que la gente tiene la libertad de expresarse y van a los lugares a decir... No has recibido censura, Raúl. Tú tienes un programa en donde invitas, en donde invitas este... En Aras, yo... A mí me gusta, digo, exponer mis principios con la mayor claridad. Jamás, jamás me han llamado a decir, mira Beltrán, ese programa lo vas a quitar, ese invitado que está ahí no me gusta. Nunca he recibido llamada de nadie. Vaya, vaya, hijo de tu pu... Y para culminar, el Chinese Flower está en China, reunido con altos funcionarios para traer inversión a El Salvador. Sí, señores, pero eso a mí me vale mona. Yo lo que quiero es la sopa de pata, la dichosa sopa de pata de que el Chino Flores prometió y nunca lo cumplió. Ya pasó un año, así que espero de que allá en China el Chinese Flower traiga las mejores patas para nosotros. Acá estamos llegando al Gran Palacio del Pueblo, el lugar donde se encuentra el presidente Xi Jinping. Venimos con delegaciones del mundo entero en el foro de amistad y el 70 aniversario de la fundación de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Acá estamos llegando a la sede donde nos vamos a reunir, delegaciones del mundo entero, con el presidente Xi Jinping. Un evento extraordinario, 75 aniversario de la fundación de la República Popular China y el 70 aniversario de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios si ustedes van a correr, si ustedes se van a tropezar para irse a inscribir en el partido político que va a fundar el plasmado de Ronald Umaña. No, 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 no. Bueno, sí. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal Lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción Y también seguirme en mis redes sociales Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo Hasta pronto